Es muy duro servir a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a caminar en el amor de Dios. Hemos dicho que tenemos el amor de Dios. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, de nadie en general. Hemos dicho que amamos al Señor. Hemos dicho, ¿verdad? Aleluya, que Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Porque sabe usted que Señor quiere decir que Él es número uno. Él está arriba de todo en tu vida. You know, we have confessed that, you know, Jesus is our Lord. Lord meaning that He should be number one. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Me sujeto a tu palabra.